Hola, ¿cómo están todos? Soy Emi Molina y hoy le damos comienzo a otro programa más de Tour Sabores y Turismo. Hoy nos venimos con una receta bien patria. Para este 20 de junio les propongo hacer unas empanadas catamarqueñas. Si hablamos de un relleno bien tradicional del norte de nuestro país, tenemos que hablar del relleno bien a base de matambre. Yo lo que hice, tengo el matambre de ternera hervido previamente a la leche. Y ahora vamos a seguir con todos los procedimientos que lleva esta receta. Súper fácil, dinámica, para que puedas hacer en casa y obviamente poder degustar con toda la familia. Primer procedimiento, vamos a ir con la masa. La masa, fundamental para la masa, yo por acá ya tengo caliente lo que es el sartén. Vamos a agregar un poquitito de manteca. Lo que queremos es que se funda un poco la manteca para incorporar la manteca en la harina. Para generar nuestra masa bien casera para estas empanadas que se las traen en el día de hoy. Así que bueno, por este lado tengo harina 3-0. Lo ideal siempre que vamos a hacer un tipo de panificación, en este caso una masa para empanadas, es lo siguiente. Utilizar harina 3-0 que es lo que le va a generar más volumen de fuerza a la preparación y a la masa. Que sobre todas las cosas vamos a lograr esa elasticidad que nos va a dejar muy, muy bien nuestra masa. Acá tenemos harina, manteca, vamos a agregar un poquitito de agua, agua fría, agua fría. Ahora nos vamos a ir con un poco de sal, sal fina. Y ahora vamos a empezar a mezclar los ingredientes. Tranquilamente la pueden hacer al horno o frita. Yo en este caso voy a hacer al horno las empanadas porque quiero generar ese doradito que quedan muy buenas. Que van a acompañar muy bien este relleno. Nosotros estamos acá en el programa haciendo hincapié para este 20 de junio, obviamente, para que puedan comer una comida bien tradicional, bien patria, bien nuestra argentina. Así que bueno. Miren qué fácil que se hizo la masa. El amasado es súper fácil. Lo ideal cuando estamos haciendo una masa es generar de que quede flexible, de que nosotros podamos meter lo que es el dedo así, que vaya ya polvoreándose, polvoreando para afuera, que es muy clave para lograr un buen amasijo. Y vamos a seguir con lo que es la receta. La receta vamos a pasar a lo que es el relleno. Bueno, si dijimos que estábamos hablando de la provincia de Catamarca, estamos hablando de muchos colores en sus ingredientes. Por eso es clave lo que vamos a tener acá, que ya tenemos presentado en la mesada, para hacer esta receta del día de hoy. Y por eso quise jugar mucho con los sabores también, que es clave. Así que bueno, el fondo de la manteca que me quedó, de la masa de las empanadas, lo dejo porque la idea es sumarle un poquitito de aceite, apenitas, apenitas, un poquitito de aceite. Tenemos cebolla morada, cebolla morada que la tenemos picada. Tenemos pimiento clave, el pimiento verde, cantidades iguales de pimiento rojo y pimiento verde. Así que bueno, el verdeo por otro lado. Vamos a pasar también a incorporar. Ahora, tenemos los vegetales, ahora vamos a pasar a lo que es el corte del matambre. Yo lo que hice, un matambre de ternera lo puse a hervir aproximadamente 25 minutos en leche y agua. Cubrimos en una cacerola, lo dejamos hervir, eso es lo que hace que se va a tiernizar. Se tiernizó lo que es la carne y ahora solamente la vamos a sellar en la preparación. Así que bueno, vamos a pasar a cortar un poco. La idea es siempre utilizar tamaño bocado, por eso es fundamental. Vieron que muchas veces cuando nos remontamos a las empanadas típicas del norte, de Salta, de Jujuy, siempre se nombra el corte de las empanadas cortadas a cuchillo. Así que bueno, en esta receta estamos reflejando también lo que es la traición de la gastronomía de esas provincias. Una vez que ya está cocida la preparación y podamos cortar esas empanadas, van a quedar muy buenas. Así que bueno, se lo aseguro. Por eso la idea es de que la puedan replicar y hacer en casa. Tenemos por este lado, vamos a pasar a revolver, revolver el sofrito. Ya tomó temperatura y está tomando color nuestro sofrito. Y ahora me voy a ir con la carne cortada a cuchillo, obviamente que va a quedar muy bueno y que se va a poder degustar también en la preparación, que se van a sentir los sabores. Y ahora nos vamos a ir con otros ingredientes también para esta preparación que hacen que sea nuestra empanada catamarqueña bien tradicional, las papas hervidas en cubo. Yo lo que hice previamente fue hervir las papas, las corté en cubos y ahora las agregué a la preparación para que se puedan ver acá y distinguir. Y cuando vayamos nosotros a probar lo que es esas empanadas, van a sentir también esa cremosidad de las papas. Por otro lado, tengo dos huevos duros. Dos huevos duros. Lo vamos a cortar, también a picar un poquitito. La idea es de que después obviamente se puedan seguir desarmando en la preparación del relleno que estamos haciendo acá de nuestras empanadas. Así que bueno, vamos con los huevos duros. Por este lado, miren, tenemos colores, tenemos texturas y sobre todas las cosas tenemos sabores. Que es lo que nos remonta a este programa que obviamente tanto nos gusta hacer. Así que bueno, nos quedan las aceitunas. Esto es opcional, obviamente sé que mucho en casa a algunas personas no les gustan las aceitunas, las pueden obviar, se pueden sentir los aromas, que es muy bueno en la preparación y obviamente, ¿quién te dice? Que si están en casa cocinando, si están viendo este programa los días martes o en sus repetidoras también los días domingos, abriendo un vinito también, ¿por qué no? Así que bueno, todo invita a cocinar. Es por ahí creo que la cuestión. Vamos a agregar un poquitito más de sal y ahora nos vamos a ir con los condimentos. Condimentos, tengo por acá comino. Así que bueno, miren lo que es este relleno que va, está quedando buenísimo. Así que bueno, ya el relleno se está cocinando. Voy a taparlo para que se concentren todos los sabores. Acá tenemos el relleno que ya está listo, por este lado obviamente. Quiero agradecer a la gente de Grupo Funes por todo el mobiliario y a la gente que nos brinda también los utensilios de Royal Prestige. Así que bueno, vamos a pasar, la masa ya reposó. Ahora lo que voy a hacer va a ser lo siguiente, voy a estirar. Súper elástica, bien fácil de manipular. Vamos a empezar a armar lo que son las empanadas. Hoy, el día de hoy voy a ir al horno. Las quiero bien doraditas, así que bueno. Y ahora vamos a pasar a cortar. Acá tengo un cortante, vamos a cortar. Y vamos a pasar obviamente a estirar un poquitito con las manos. Ustedes lo que pueden hacer es lo siguiente. Yo siempre lo que recomiendo es unir, da dos, da tres, para darle otro formato también. Y después estirarlo un poquitito más para que queden también, van como a aparecer unas empanadas tipo de hojaldre. Porque van a tener entre capa y capa que van a quedar muy ricas. Vamos a pasar a estirar de nuevo. Ahí tenemos. Tenemos un disco por acá. Ahora vamos a ir con el otro. Siempre tengan en cuenta lo siguiente. Lo que nosotros estamos agregando de harina ahora no es que quede en la preparación. Sino solamente nos está ayudando para estirar, para que no se nos pegue. Pero no es que si nosotros agregamos harina ahora se va a quedar en la preparación después y va a ser muy pesada. No, para nada. Así que bueno, voy a disponer de un poquito de agua acá. Y ahora voy a pasar a rellenar con nuestro relleno. Acá estamos. Y vamos a mojar. Un poquitito. Y ahora vamos a pasar a hacer el repulgue también. Bien tradicional nuestro, bien argentino. Lo pueden hacer con un tenedor, si no les sale en casa. Pero bueno, eso pueden jugar ustedes tranquilamente. Acá yo voy a colocarlas en una placa que ya está con un poquitito de aceite que va a ir al horno. Voy a rellenar una más para mostrar. Y obviamente después voy a seguir con el resto. Pero bueno, una empanada bien catamarqueña. Ideal para hacer ahora este 20 de junio. Que se viene una fecha patria. Y sobre todas las cosas para disfrutar en familia también. Y obviamente lo bueno que tiene es cocinar. Cocinar y demostrar ese amor y ese cariño que tenemos. Así que bueno, yo me voy a ir un ratito al horno con estas empanadas. Y dejo para que vean la placa con la receta. Que es súper fácil. Bueno, ya tenemos las empanadas listas. Nuestras empanadas catamarqueñas para poder disfrutar el día de hoy. Así que bueno, miren cómo se ven. La verdad que estupendas. Ahora vamos a pasar a presentar la receta de estas empanadas. Recuerden, los ingredientes súper fácil para que lo pueden comprar obviamente en cualquier negocio de cercanía. Matambre, de ternera. Ahora usamos vegetales, pimiento, cebolla morada, cebolla de verdeo, papa, huevo y aceituna. Fácil. Así que bueno, acá tenemos las empanadas catamarqueñas. Yo voy a tener obviamente el privilegio de poder mostrarles. Miren lo que es estas empanadas. Que la verdad es que se ven estupendas. Y vamos a probarlas. La verdad que exquisito. Bueno, y los dejo con la receta del día de hoy. Las empanadas catamarqueñas. Y obviamente yo lo voy a acompañar con un buen vino. Tengo un cabernet fran por este lado. Y bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por estar del otro lado. Y los espero en otro programa más de Tours, Sabores y Turismo. Mi nombre es Emiliano Molina. Nos vemos la próxima. Salud.